muy buenas noches y bienvenidos tengan todos ustedes a su programa favorito balconeando a las estrellas hoy estamos haciendo algo muy diferente hoy les damos la bienvenida de pie algo muy diferente no? si no? y en tacuchados nosotros, en corbatados eso si hoy tenemos todos los chismes más completos de la farándula internacional local y de todo vamos a estar platicando de lo que está pasando con jose jose así es la lamentable muerte de jose jose que ya es una leyenda ahora vamos a tener detalles de lo que pasó con sus hijos y toda la costa no? todo lo que ha sucedido con este pleito de que si les contestan o no les contestan oiga pues también estuvimos en la obra de cintia también vamos a estar platicando un poquito más adelante de lo que pasó en esta obra de teatro aquí en hollywood y es que no se lo pierdan también y que más tenemos pues tenemos el chisme bomba una bomba que es lo que salió en este fin de semana también lo que pasa con lucero lo que pasó con lucerito y el catálogo de televisa que tal? oye yo no estaría en ese catálogo a mí no me vendieron yo soy solamente de las mujeres no 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 han buscado no no han estado ahí no sé si sea por por shock vamos a estar cobrando también vamos a estar platicando de lo que pasó lo que hicieron la revelación del monumento a los braceros este domingo pasado estuvimos ahí presentes viendo el discurso de José de José Huiza del concejal y estuvimos con varios artistas y también les vamos a poner ahí unos videos vamos a tijeriar hoy me va a tocar tijeriarme a mi mismo para que pruebes un poquito de tu propio chocolaje como dicen pues si tenemos varios cambios que van a ser para bien de este programa no se olviden de compartir si les gusta el programa, darnos like estamos por VVision televisión de cable, estamos por infotainment también por Facebook estamos por Youtube ahora y Instagram Twitter también Twitter me faltó el pagadito estamos en todas estas redes sociales ya los pueden ver en cualquier redes sociales es que recuerden compartan el video si les gusta y les vamos a estar contando los chismes que andan por ahí y tenemos alguien especial aquí que va a hablar un poquito de Cintia ella es actriz y va a decir lo que le gustó lo que no le gustó y nos va a dar su opinión de ver cómo vio la obra así es además de los horóscopos con nuestra invitada también del equipo que se los va a dar muy especialmente el día de hoy ¿no? la invitada no si es parte del elenco de lo que es del equipo de aquí yo le cambié ya no le vamos a decir la Chunti vamos a decir Chunti Mercado es que es la Chunti Mercado ¿qué tal Chunti Vidente? Chunti Vidente también pues vamos a decir algo lo que diga la gente lo que le gusta a la gente que lo ponga ahí en inbox y que nos comente cómo le gusta y ese es el nombre que se le va a quedar así es no dejen de comentar si es que tienen alguna pregunta algún saludito por ahí alguien especial pues háganoslo saber nosotros se lo mencionamos aquí en el programa así es entonces empezamos ya o si los vamos seguimos seguimos pues vamos a sentarnos porque la verdad aquí paramos si no con qué empezamos vamos a empezar con lo que es ¿con qué te gustaría empezar? pues yo creo que con el principio ¿no? ¿con el principio te gustaría con lo de Cintia? vamos a empezar con lo de Cintia no sé si por ahí tienen el material listo entonces no estamos listos con ese material lo vamos a dejar para un ratito más ¿qué tal con lo de José José? empezamos con lo de José José vamos con lo de José José oigan pues así es el huateque que traen ahí los hijos de José José este martes este martes pasado habían dicho ya habían llegado ya estaban aquí los dos hijos mayores pues dieron una conferencia de prensa más de 15 minutos que Sarita no les había contestado y ellos ya querían tomar cosas ya querían poner una demanda legal sobre Sarita porque no los dejaba ver el cuerpo de su papá si no un despapá y completo con la actitud de esta chavita bueno ya no es chavita ya tiene sus 20 y tantos años pero se llenó de caprichos y quiso hacer lo que ella lo que ella sentía que estaba bien por hacer y pues parece que que a nadie le cayó bien lo que estaba como estaba actuando por la muerte de su padre y pues si son un gran escándalo sí oye pero el martes ya como eso de las 7 de la noche ya se reunieron los tres hermanos y ya hablaron ya platicaron ya se pusieron de acuerdo que es lo que van a hacer así es oye este es el plato el plato fuerte ¿no? que teníamos para tenerles lo de José José lo de José José pero empezamos con esto ¿no? empezamos con esto porque la verdad que sí vamos a hablar un poquito de José José cómo empezó José José en lo que es la música y vamos a ver si no mal recordamos en 1970 despegó su carrera con interpretar esta canción del triste donde fue donde pues el segundo festival más importante de México que fue el festival el segundo festival de la canción latina donde pues él ahí participó y no no ganó en esa ocasión quedó el tercer lugar un tercer lugar que fue un poco pues no merecido porque él tuvo el apoyo de todos sus amigos artistas y actores y actrices de esa época al momento que acabó su canción del triste que como dices tú él ganó el tercer lugar no el primero pues todos se levantaron a ovacionarlo y había muchísima gente que estaba de moda en ese entonces en parte de cuando se levantan en parte del equipo del festival personalidad muy importante como tú lo dijiste es que era Angélica María Alberto Vázquez y Marco Antonio Muñiz fueron los que se levantaron porque ellos eran parte de ese equipo entonces ellos dijeron que no era justo de que él hubiera quedado en tercer lugar él era para ser el primer lugar si no y además fue una uno de los aplausos más largos inclusive que se han visto en un concurso de música que estaban todos de pie y no dejaban de aplaudir le aventaban rosas le aventaban flores y pues toda una ovación completa de ahí se despegó su carrera con esa canción y pues se dio este se hizo famoso con esa canción oye pero fíjate que curioso que esta canción el compositor Roberto Cantoral andaba buscando a quien dársela la canción entonces este este compositor yucateco Armando Manzanero dijo ¿por qué no saludas a José José? es uno de los artistas que andan sonando más fuerte ahorita en esta época entonces Roberto Cantoral no estaba seguro si dárselo o no porque decía que las notas eran muy altas el tono era muy alto y que no pensaba que fuera a llenar esos y oh sorpresa ¿no? fue una interpretación increíble de ahí se hace conocer como el príncipe de la canción y pues ahora con su muerte pues todo el mundo lo lamenta todo el mundo lo lamenta desde el norte al sur del este al oeste y pues una una gran pérdida así es oyes y más recordar en ese año de 1970 sigue ella sigue perdón él con su carrera en crecimiento como el mejor cantante el mejor intérprete en 1971 fíjate lo curioso pisa la primera la primera institución para alcohólicos en una clínica para rehabilitarse donde él ahí ya traía esos problemas durante ese año o sea que empezó desde muy temprana edad y a muy temprano tiempo en su carrera tuvo problemas de alcoholismo inclusive también de drogas como la cocaína y la marihuana por ahí se estuvo se estuvo diciendo por parte de su primera esposa que pues sí así era lamentablemente y pues todo esto le conllevó a sus malestares y recaídas y toda la cosa fíjate en los datos el primer año cuando entra a este centro de rehabilitación pasa un año retoma su carrera artística como cantante y en esa época debuta en una película como actor entonces fue la película buscando una sonrisa es a donde él debuta con esta con esta película y cosechando éxitos y de ahí vino esta canción que es Gavilán y Paloma y otras más de la cual también hicieron una película que inclusive no hace mucho estuvimos hablando de ello porque murió Christian Beck el cual fue su compañera de actuación como su pareja entonces fíjate lo irónico que es estuvimos hablando de ella hace poco y ahora estamos hablando con él y estamos hablando de la misma película que hicieron ellos juntos que es Gavilán y Paloma un gran éxito por ahí se lo recomendamos oye sí pues la verdad que ya pues ya terminaron estos pleitos ya se terminó este conflicto entre hermanos y se había dicho que pues la mamá Sara estaba poniendo en contra a su hija con sus hermanos mayores entonces el día martes se juntan en el consulado mexicano en Miami hablan durante una hora y media y salen muy contentos los tres ya arreglaron la situación de lo que estaba pasando con José José así es pero fíjate que Brad este el ¿cómo se llama? el canciller de consulado mexicano fue el que le envió una carta a Sarita pidiéndole que ofreciéndole la ayuda para que todo esto fuera solucionado entre ellos y le ofreció lo que es el consulado de México en Miami para que se reunieran y se sintieran a gusto ¿no? en estar en un lugar neutro donde los hijos de José José Joel y Marisol estuvieran a gusto con pero fíjate que horas antes habían Marisol y José Joel habían hablado de su hermana que era una niña que no estaba respetando lo que había dicho su papá que era una niña muy mimada que se estaba robando el dinero de las regalías del papá de las canciones como dijeron ellos no está ganando mucho dinero por las regalías porque él no era un compositor él era un intérprete entonces no iba a ganar mucho pero nomás decían esta niña nada más está esperando estirar la mano para que le lleguen las regalías y vivir a gusto sí además pues que supuestamente se quiere lanzar de cantante que fue uno de los últimos deseos de su padre José José en cama supuestamente que le dijo ya agonizando que quería que siguiera la carrera de cantante pero pues esta chava ni siquiera canta o sea ha cantado en iglesias en iglesias en su congregación religiosa pero profesionalmente nunca ha cantado entonces pues yo creo que ella se estaba arreglando ella misma preparándose para salir a las cámaras y pues eso fue lo que fue muy criticada y bueno estamos ¿qué pasó? ¿qué me está en mente? ¿qué me está en mente? ¿de qué estábamos hablando? ¿qué pasó? ¿de qué estábamos hablando? ¿de qué estábamos hablando? ¿qué estábamos hablando? Gracias.